¡Gracias! 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 Eres un poco que algo me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Te soñé el deseo que en ese momento Te quiero pensar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Pueden perderme y detenerme a mi lado Solo por el tiempo de su final Pero de cual, que me ha pasado por este locuro Solo en tus brazos me siento seguro Y por el tiempo de dar a cambiar Porque por tu amor, toda la vida me quiero quedar Gracias por ver el video